El Monumento Bicentenario Héroes de la Libertad fue construido con el fin de rescatar y resaltar la labor que por años han desarrollado hombres y mujeres para defender la patria y la soberanía. Además de conmemorar los 200 años de la campaña libertadora, ubicado en el Parque Bicentenario en el barrio Boston, el monumento representa al soldado antiguo y el actual como signo de firmeza y perseverancia. Esta obra del maestro Julio Cortés y el mayor Jorge Ordús fue develada el 7 de agosto de 2019, pero a menos de un año de su inauguración fue vandalizada y destruida por personas que hacían parte de una protesta en contra de una acción policial que ocurrió en Bogotá y lo cual generó indignación de algunas personas que encontraron su desahogo en el monumento. Hoy, meses después, comienza su restauración. Por eso, temporalmente, reposará esta escultura que fue nombrada Gesto Humano, hecha con prótesis reales de soldados que fueron mutilados en el campo de batalla. Este monumento bicentenario se refiere a que el ejército fue primero que la república, nació primero, y que nuestros hombres en todo momento han querido que nuestra patria, hermanos, sea una patria donde todas las personas puedan expresarse libremente, donde todas las personas tengan derecho a protestar, pero hacerlo de una manera pacífica. Esta iniciativa se da desde una fundación que asegura que los héroes de la patria deben ser recordados con honores. Estas prótesis se someten a procesos estéticos con el fin de conceptualizarlos y llevarlos al lugar del arte para reflexionar frente a conceptos como la memoria. Se espera que en los próximos meses se entregue completamente restaurada la parte faltante del monumento, mientras que la escultura Gesto Humano reposará en las instalaciones del batallón de la Cuarta Brigada.